para nosotros un honor primero que formes parte de que te haya gustado el proyecto que formes parte del club a pesar de que te haya salido del chat porque no aguantas tantos mensajes yo no aguanto me conocieron rápido bonito también de esto del chat y del club este primero con la dinámica que hemos visto es que la opinión de personas como tú son súper valiosísimas son súper valiosísimas y además también te dan a ti un medidor de qué es lo que se está diciendo entonces esa constante interacción creo que nos enriquece a todos así que bueno pero la decisión es tuya primero Luis muchas gracias te felicito Luis por otros logros más en tu carrera por este nuevo logro más en tu carrera que yo sé que es dirigir en la República Dominicana y mi primera pregunta antes de dejarle la sala a todos también para que tengan preguntas es primero cómo te sientes ante este gran reto de dirigir en la República Dominicana yo sé que también hay circunstancias obviamente como venezolanos que para nosotros y para los peloteros también se van cerrando espacios en la liga venezolana y que se van buscando otros espacios en otra parte ya tú tuviste esta experiencia en México que también es un mercado bien difícil para dirigir como extranjero pero cómo te preparas para este reto con una organización de tanta tradición como los Tigres de Eliseo bueno mira primero que nada quiero darle las gracias por la invitación y por incluirme en este proyecto tan bonito de verdad que es un proyecto bien bonito porque si nosotros somos los venezolanos que sabemos de béisbol y poder estar en un grupo tan selecto porque no solamente hay peloteros hay de todo yo he visto que bueno hay tanto talento venezolano y de verdad que me enorgullece no me salí porque no me gusta chatear pero no me salí o sea me salgo era porque tengo muchos compromisos ahorita y entonces tú sabes y como necesito el teléfono y pum y sale aquí pero próximamente estaremos por ahí conectados hermano tranquilo y bueno obviamente saludar a los socios ¿verdad? que están conectados y para contestar tu pregunta mira con toda la responsabilidad del caso con todo lo que yo hago yo siempre trato de hacer lo mejor de mí y tengo que decirte que República Dominicana como lo he dicho en varias ocasiones es una plaza que para Luis Ojo era importante estar ahí porque República Dominicana por tradición por muchas cosas ¿no? siempre ha habido como antes cuando yo comencé la Liga Venezolana hace muchos años atrás Puerto Rico y República Dominicana siempre había como esa rivalidad de quien tenía mejores ligas y todo eso y después Venezuela y en un momento que estaban también en el tope pero República Dominicana siempre como que tenía esa pequeña ventaja ¿no? entonces uno te pregunta bueno pero ok no puedes jugar allá pero dirigirla a ver cómo es la cosa y bueno mira y que haya sido conocida en el ICI es algo que me llene de mucha satisfacción y bueno lo voy a asumir con toda la responsabilidad del caso tú sabes que el primer no sé si tú sabes este dato te lo voy a dar te voy a dar este datico la primera vez que un pelotero venezolano jugó afuera de Venezuela o sea el primer extranjero que jugó afuera de Venezuela ¿tú sabes quién fue? ¿no? ¿quién? Luis Aparicio Ortega el padre me imaginé con los Tigres del ICI en 1934 los Tigres del ICI tienen la distinción de haber sido el primer equipo en la historia el primer equipo del béisbol mundial que contrató a un pelotero venezolano como extranjero y fue Luis Aparicio Ortega imagínate tú en 1934 Luis a mí me encanta yo siempre te he admirado obviamente desde niño gracias y obviamente por Yankee por muchas cosas por muchas cosas porque fuiste una de las primeras entrevistas que yo hice en mi vida teniendo 18 años como estudiante de periodismo por muchas cosas pero una de las cosas que yo siempre he admirado tuyo es que tú no le has tenido miedo a los retos fuera de las grandes ligas manager de Clásico Mundial de Béisbol estuviste también también relacionado con que te ibas a España a dirigir a España vámonos a un proyecto en Panamá vamos vamos a un proyecto en Colombia de basquetbol vámonos vámonos para México para la Liga del Pacífico vámonos o sea ese o sea ¿cómo ves tú el panorama del béisbol mundial? desde tu punto de vista que ya tú lo has tocado en muchas partes y por ahí también hay un un rumor de que te vas a pegar también a la Liga Colombiana de Béisbol no, bueno no sé es posible pero no mira el panorama bueno lo que pasa es que uno viene de otra escuela yo te voy a ser honesto mira Leonte yo estoy decepcionado del béisbol y te voy a decir te voy a decir por qué uno uno aprendió el béisbol de otra manera yo no critico lo que está pasando en el béisbol al contrario el béisbol va para allá uno que ha jugado uno que ha jugado tanto béisbol uno que tiene tantos años en el béisbol organizado profesionalmente hablando pero uno el sacrificio que uno hizo para primero firmar de una manera tan fuerte tan como te digo accidentada para lograr tu objetivo ¿entiendes? y pasas por una por una carrera en Venezuela llegas y firmas y llegas a Grandes Ligas con el mismo sacrificio ¿entiendes? o sacrificio y ahorita ahorita sin quitarle méritos a nadie cualquiera puede a Grandes Ligas simple y llanamente porque una persona se mete en una computadora y dice este es el que a mí me gusta así así está la pelota o sea que eso ya eso esa época esa época de que el currículo o o como te estaba yendo durante la temporada y este es el que se ganó este es el que se ganó la oportunidad de subir y eso se acabó y eso es lo que me tiene decepcionado ¿no? porque uno uno que batalló tanto para lograr el objetivo este y tú dices wow ¿entiendes? y bueno y eso de aquí en adelante va a ser una una guerra mediática que va a haber entre los analísticos y las personas del béisbol a la cual me incluyo como persona de béisbol porque me molesta cuando la gente dice no tú eres Holy School tú eres de la guardia vieja no papá de la guardia vieja no porque el que jugó grandes ligas toda la vida va a ser un gran desliga y toda esa gente que dice no que tú eres de la guardia vieja no pero la guardia vieja vete a la historia vete a la historia que pasó no en mi carrera sino de lo que ha pasado de muchos peloteros que jugaron en esa época la pelota bonita la pelota que se respetaba la pelota que que tú disfrutabas en todo momento y que bueno todo eso todo eso es como decir los juegos tradicionales venezolanos se perdieron así se está perdiendo la pelota ahora pero a nivel internacional entonces que como como ves tú como ves tú ese panorama o sea lo ves como que wow aquí hay espacios aquí hay espacios donde todavía esa gran influencia analítica esa gran influencia de ese tipo de decisiones porque esas decisiones vienen porque la industria se ha convertido en algo demasiado grande monstruoso y con mucho dinero la industria de las grandes ligas pero tú lo ves como estos son pequeños espacios donde todavía se puede jugar se puede desarrollar un béisbol más puro y ahí es lo que te interesa donde te interesa estar claro porque es el béisbol ¿me entiendes? porque si de repente yo te hubiera interesado en un equipo de béisbol en X país ¿verdad? o sea la política va a ser no necesariamente porque tú tienes que informarte tú tienes que educarte y yo como te digo no estoy no es que no estoy de acuerdo con lo que hacen ¿ok? sino siempre respeto lo que están haciendo pero bueno hay unas decisiones y algunas cosas que están haciendo que no me no me agradan pero si le aconsejo a los jóvenes si tú quieres permanecer si tú quieres permanecer en el béisbol actualmente tienes que regirte por lo que están haciendo ahorita y también aconsejo a los coach jóvenes que se preparen con la sabimetría con la parte analística con todo eso porque el béisbol va para allá el béisbol es así entonces cuando sale la sabimetría la parte analística ellos andaban así como que esto es mío en donde usted lo diseño ¿entiendes? ahorita están un poquito más flexibles porque yo le hice una pregunta a uno analístico de los yanquis y le pregunté y le dije ¿por qué iban a la República Dominicana y me pidieron ayuda? porque no sabían qué iban a hacer cuando llegaran allá ¿entiendes? cuando llegaran allá yo le dije no, hagan lo que ustedes están haciendo no cambien y entonces empezaron a hablar conmigo y yo les digo mira, yo les tengo una pregunta a ustedes ¿por qué ustedes son tan celosos con eso? no es porque tú sabes que yo te voy a hacer una pregunta a ti y te voy a poner un ejercicio Luis Ojo actualmente 55 años de edad yo me pongo yo me pongo a estudiar analístico un año sabático agarro un año sabático y me pongo a estudiar la sabimetría y lo analístico ¿verdad? y cuando yo tengo una conversación contigo y lo que tú me preguntes yo te voy a responder que no sé mucho de lo analístico pero me defiendo no sé mucho de la sabimetría pero me defiendo porque por eso estaba en una organización pero ahora cuando tú vamos a la parte la parte de la práctica la parte del terreno yo voy a pasar por encima de ti porque cuando vamos al terreno esa parte de la enseñanza del aprendizaje el pelotero se hace en el terreno de juego el pelotero no se hace metido en una computadora y viendo porque si eso funcionara de verdad no estuvieran jugando los doyes y 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 estuvieran jugando veinte veinte treinta equipos hubieran quince finales entiendes pero lamentablemente hay uno los que mejor jugaron béisbol al final del día esa es la pelota los dos mejores equipos el que tengan el mejor talento en el terreno son los que van a competir por la corona sencillo como eso algo eh algo yo me altero cuando me yo me altero cuando me hagan de la sabimetría me altero pero bueno ya voy a tomar un poquito de avi ya me tomé la pastillita que anécdota afuera del de cancha nos puedes decir que recuerdes con mucha gracia recuerde como es anécdota afuera del del estadio wow eso es una buena pregunta porque ahorita no se me viene nada a la mente pero oye esto es abierto así que aquí no hay restricciones de dale ah no hay restricciones no 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 tú puedes decir lo que te dé la gana aquí algo que te cague de la risa que todavía recuerdes así mira una vez estábamos comiendo en allá en Cleveland había como un un pie lo que llaman un pie donde era abierto un restaurante y después cuando tú terminabas de comer terminabas de comer te ibas y te y escuchaba un poquito de música y y bueno ahí estaban Posada Tino Martínez de Regire y yo y comimos pero me parece que a Gire le cayó mal la comida y empezó Gire que me duele el estómago me duele el estómago ¿no? entonces bueno por andar si tienes ganas lo voy a decir te cagas te cagas claro te cagas ah bueno vamos y entonces vamos tú estás loco anda tú cuando vas al baño la cólera hay que apretar la cola inmensa y me dicen Lili chamo no aguanto estoy sudando bueno bueno vamos a salir aquí salimos empezamos a caminar y bueno entonces andar con Regire es una ladilla una ladilla y el tipo el tipo con ese dolor de barriga que me imagino que estaba ya al momento más crítico vienen como cinco muchachas cinco chamitas y me dice Gire ¿me puedes firmar? y el el tipo estaba malumulado si sudando quiero firme Luis no nosotros no queremos la firme de su queremos la tuya y ellos peleando y llegamos y nos metimos en un restaurante que se llama Friday Friday y no chapo voy a meter aquí pala voy a meter aquí y el tipo yo pensaba que le iba a una vaina y él se metió y yo esperándolo afuera porque el tino y pues sabe no vale coño el tipo está mal y se mete en ese era como un sótano por allá abajo y yo esperando esos tiempos veinte treinta minutos y yo G G G los que hacían era gritar porque parece que aparte de la gana que tenía le dio como cólico y le dolía mucho el estómago y eso fue mira yo salí yo duré como dos días riendo y el tipo dice no te rías sucio porque tú te burlas que esa vaina es malo pero lo más cómico era como él le dijo a las mujeres tolui tolui la regañó pero eso fue un desastre eso fue una anécdota que nunca nunca se me ha olvidado ¿cómo es tu relación con Gitter ahora que es dueño de equipo después de que era después de que era prácticamente era el muchacho que tú estabas ahí porque tú eras el veterano ahí no no mira toda la vida Gitter fue una persona que me recibió con los Yankees de una manera porque fíjate hay anécdotas cuando cuando yo llego a los Yankees yo venía de mi mejor quizás mi mejor temporada en la liga con los marineros el año 95 el año 96 me dejan libre y me reclaman los Yankees pero el año 95 Gitter me estaba viendo desde un banco sentado viéndome jugar con los marineros porque yo era el surector yo terminé jugando ¿entiendes? cuando fuimos a los playoffs con Cleveland los Yankees que le ganamos entonces me dice Posada chamos tú necesitas ayudar a Gitter yo no conocía a Posada o sea lo conocía que pobre Posada entonces yo le digo no pana yo no yo no le puedo decir a ese tipo porque si yo le digo algo a ese tipo va a pensar que uno quiere escuchar la posición cosa que no iba a pasar obviamente pero en la pelota hay celo en la pelota hay celo de parte de los peloteros que juegan en la misma posición entonces yo estaba recién llegado tenía como una semana y me dijo Posada tranquilo que yo me encargo de eso yo me voy a encargar de eso y tranquilo y entonces wow yo le digo bueno tú le dices y Gire me llama el otro día me dice Luis por ahí mi hijo Posada que tú me podías ayudar en la parte de los doble plays y todo eso mira y en ese momento Gire todos los días me dijo yo siempre llegaba tarde no llegaba tarde quizás era uno de los peloteros que llegaba más tarde llegaba una hora antes del estrés que llaman de la preparación física pero había peloteros que estaban cuatro y tres horas antes de eso y Gire me dice tiene que estar aquí mañana a tal hora dos y media dos y media a los dos y media estoy yo parándome o comiendo no tiene que estar aquí por espacio de un mes trabajamos y trabajamos y trabajamos bueno eso fue eso fue un error de mi parte eso fue un error de mi parte pero él lo tomó tan serio que trabajamos y trabajamos y de ahí comenzó esa amistad y actualmente actualmente yo agarro el teléfono ¿cómo está la cosa? papá, la familia ¿todo bien? Luis, chévere porque no a mí no me gusta molestar a mí no me gusta molestar porque hay peloteros que tú les escribes y creen que es para pedirle real no chico ¿qué te va a pedirle real? creo que te estoy saludando pero tenemos una gran amistad que todavía conservamos y que bueno es un honor primero fue un honor conocer a esa persona jugar con él y te voy a decir la palabra que siempre le digo el pelotero que yo más respeto se llama Derey pero no hay intenciones por ejemplo al menos ganas de tu parte por ejemplo que tú digas me gustaría trabajar con él por ejemplo con una organización con los Marlins conociendo la mentalidad de él conociendo los planes del negocio de él o sea ahí al menos esas ganas de tu parte me encantaría pero trabajar con él y ser como en la oficina porque si me hago un trabajo en la oficina voy a ganar plata voy a ganar más plata que en el terreno pero trabajar de coche no sé mira yo estoy en una etapa de mi vida quizá una etapa una etapa de mi vida interesante yo ahorita estoy asumiendo la parte empresarial perdón hoy los Marlins votaron a Michael Hill ¿quién es Michael Hill? el presidente de operaciones de béisbol que tenía 19 años con el equipo así que ahí tenés puedes llamar una posición te llamas por teléfono le digo llámame nada más para invitarme a comer no me estoy llamando para el trabajo y maricar entonces yo tengo una etapa de mi vida en lo que es la parte empresarial el béisbol toda la vida toda y lo que resta de mi vida va a estar ligado a la vida de Luis Ojo porque es lo que me apasiona es lo que me gusta pero no sé de verdad que para mí es bien difícil es bien difícil tomar decisiones ahorita en relación a mi carrera como técnico una de las cosas que yo quería hacer en mi carrera era ser manager lotería que se ganó Guillén que se ganó pero tenemos mucho potencial ahorita joven que lo van que lo van a lograr pero el béisbol ha cambiado muchísimo o sea el béisbol ha cambiado mucho y no sé eso eso me cuesta me cuesta creer que el béisbol está así y también me cuesta que entenderlo de una manera el béisbol ahorita es ponchijonrón ponchijonrón más nada el béisbol pequeño se acabó yo no critico vuelvo y repito porque hay que hacer la acotación yo no critico lo que está pasando pero eso no fue lo que a mí me enseñaron yo no vi ese béisbol de chamo de chamo Luis siguiendo Luis un placer siguiendo en la onda de Derek Gitter hay una anécdota de un año en el que se te vence el contrato y tú estabas a la deriva y un tal Derek Gitter y un tal Steinbrenner te llaman ¿cómo fue esa anécdota? una buena anécdota eso fue el año 97 que me parto la mano me parto la mano y no terminé jugando los play-offs estaba jugando todos los días estaba en un buen momento ofensivo estaba jugando muy bien pero me parto en la mano y me voy a Venezuela y cuando llegue a Venezuela me dicen que no puedo jugar o sea no voy a jugar y ni nada de eso y recibo una llamada el 29 de diciembre de parte del Cashman que es el actual gerente eso fue en el año 97 y Joe Torres y me dice hola Luis ¿cómo está? Joe Torres y andaré ¿cómo están ustedes? ¿cómo te sientes? no bien ¿cómo está la mano? excelente de hecho mañana voy a empezar a batear ah ok bueno estamos llamando porque la segunda base es tuya yo wow bueno yo llegué a la casa ese día a mí nunca me habían hablado así en mi carrera nunca y yo llegué a la casa diciendo a mi esposa mi amor mire me dieron esta noticia un chale que bueno este es el momento bueno y con los yanquis vamos arriba pana 16 de enero no se me olvida nunca porque hasta la fecha 16 de enero firman a Chuck Nablus por cuatro años ¿qué pasó aquí? agarro el teléfono y llamo a mi abogado y le digo oye ¿qué pasó? yo no tengo contrato todavía en 16 de enero cuando ya en noviembre después de la serie mundial al otro día tú puedes firmar ya estamos en 16 de enero y yo nada y le digo ¿qué pasa? no porque acaban de firmar Nablus averigua porque a mí me llamó Joe Torres me llamó Joe Torres y Cashman y me dijeron que yo iba a ser la segunda base ¿qué vaina es lo que está pasando? bueno el día 18 de enero Joe Stambrane y Derek Jire yo no sé ellos siempre apostaban porque Jire es de Michigan y Stambrane iba a UCLA y ellos apostaban todos los años cuando venía ese juego el que perdiera pagaba la comida era una apuesta bien y aquí ellos la tenían casada y me llama me llama Jire ¿y cómo está la vaina? y tal yo ¿quién es? yo no tenía el teléfono de Jire en esa época no es de Jire ¿cómo está la vaina? mira que no vaya a cometerle errores ni la estupidez de irte para otro equipo nosotros te queremos aquí no y empiezo yo no joda a decirle no esa vaina es una mierda los yaquitos no sirven por un carajo ¿cómo me van a hacer esa vaina a mí si me ofrecieron esto? y de repente no vale ¿qué es esto? a la mariquera entonces ya pasó un panel y me pasé Stambrayner hey Louis how are you? this is your Stambrayner yo ¿quién? your Stambrayner ah vale ya la buena Jire ya estás oyendo de verdad y corté la llamada y me vuelve a decir marico y yo Stambrayner entonces me dice mira este este estamos llamando porque queremos que vuelva con el equipo yo sé que tú estás arrecho yo sé que tú estás molesto por lo que te hicimos y vaina pero los peloteros te quieren en el equipo y te voy a dar dos años chicos te voy a dar dos años entonces yo le entonces me dice sí pero eso ¿cómo es esa vaina? te voy a dar dos años ¿cuántos tú quieres? y yo le poño déjame ver papá dos años dame 40 millones pues 20 millones no joda y te hace nos cagamos de la risa y la vaina y entonces me dice no 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 hazme serio nosotros te queremos en el equipo y aquí te dejo al dele entonces poño me pasa Jire otra vez y dice marico vente para acá agárrate dos años y tu vaina y yo le dije bueno vamos a hacer una vaina Jire dame cinco minutos y te llamo y yo voy a cerrar ese negocio ahorita dame cinco minutos y te llamo no joda y llamo y lo corté otra vez y llamé al abogado mío le dije caballo ¿cómo está la vaina? ¿todo bien? sí estás votado papá gracias por tu servicio estás votado y lo voté porque si yo firmó ese contrato el agente me iba a agarrar un 5% de mi contrato ¿entiendes? ya no tienes no estás haciendo un carajo no me paraste no me diste importancia entonces chao contigo y volvió a llamar Jire Jire ¿cómo es la vaina? ¿cómo es esto? y dice ¿cuánto quieres tú? y le digo yo no sé que yo nunca he agarrado plata en grandes ligas yo siempre lo que era 500 700 600 y le dije oye y le dije que me den como tres palos tú eres caballo y me dieron 1.9 creo que fue así por dos años y se los arranqué de la mano porque yo nunca no he ganado esa plata nunca en mi vida yo voy a ir a la mutiación dame tres palos de hora yo buscando de cómo jodía a un tipo por lo que va y dice tú eres utilista y esto es lo que tú hagas así que te estoy dando mucho más bien y yo bueno más que mi baile y agarré y sentado pero fue Jiren Jiren que él humildemente muchas veces dice que es mentira pero esa fue la realidad de esa conversación fue el abogado esa noche sí señor sí señor fíjate yo tengo bueno primero un saludo Luis de verdad que muchas gracias por esta oportunidad Gustavo Ochoa por acá desde Lima desde Perú Gustavo un marido venezolano más fíjate yo casualidad yo tengo este libro que compré hace ya bastantes años que son las mejores las mejores anécdotas del béisbol de Juan Luis aquí hay una en particular que me gustaría que me gustaría confirmar conmigo ok lo voy a leer rapidito los angelinos salieron de Luis Ojo porque tenía las nalgas muy grandes según Preston Gámez las nalgas de Luis Ojo fueron en cierta vez una dificultad en su carrera y por eso por sus nalgas los angelinos salieron de él el 8 de diciembre de 19... yo te oí yo te oí perfecto se cortó ahí no pero yo te oí sí dime entonces eso es verdad que es de cierto hay en eso en esa anécdota Gustavo yo soy tú y si tengo el recibo voy a esa librería y pido que me devuelvan eso porque es una falta de respeto a ese señor se enamoró de mis nalgas no las dos no vale pero yo no entiendo o sea por eso te estoy preguntando te robaron te robaron es como que yo me ponga a escribir anécdotas anécdotas de Mike Pérez oye Mike Pérez tú eres gay no mira pero yo no sé yo no sé a dónde vienen esas declaraciones porque primero o sea me lo hubieran dicho para empezar segundo el que me llevó a mí para los angelinos fue Preston Gómez Preston Gómez fue el que llevó y si él sabía que yo te estoy con la nalga grande como dice él ahorita ya la tengo grande porque de verdad que comenté un coñazo el kilo pero pero en esa época no yo era un chamo y Preston Gómez siempre estuvo detrás de mí allá me los angelinos las cosas no y yo estuve dos años muy muy regular con los angelinos de California y que ya me estaba adaptando de hecho cuando yo llego allá a las declaraciones del gerente dijo tenemos segunda base por 10 años dos años después estaba cambiado otra vez por Caligrú entonces no fue por el millón de dólares porque por este humilde servidor que cambiaron por Caligrú y un millón de dólares pagaron por mí a mí no me dieron ni un bolígrafo para comerme una chupeta coño en penal una vaina así nada entonces no sé a dónde vienen esas declaraciones yo respeto mucho lo que hacen los periodistas ok pero bueno últimamente se ha convertido en un hablador de huevo nada entonces tenemos que aceptarlo así bueno tiene 90 años y coño por aquí va León tengo una pregunta si se puede coño me invito a preguntón saludos Luis por aquí también te sigo bueno Luis sé que mañana viajo el cual te deseo mucho éxito muchas bendiciones en Dominicana mi pregunta es que normalmente ha estado rodeado de un cuerpo técnico por ejemplo con Oscar Escobar Giovanni Carrara Romulo Martín en su oportunidad en esta oportunidad no he escuchado y creo que dijiste que no ibas a tener a alguien venezolano cerca en tu cuerpo técnico quisiera saber por qué esa decisión si mira es una pregunta interesante por lo general los managers tenemos su persona de confianza y cuando me senté con Junior Novoa el cual lo conozco muy bien y sabemos y me dice mira Luis yo entiendo que los managers traen a su cuerpo técnico y todo eso pero te voy a decir algo nosotros aquí tenemos un grupo de técnicos de mucha experiencia tienen años con el equipo podemos conversar ellos me dieron la posibilidad de tomar esa conversación y yo le dije pero bueno ¿quiénes son? empezó Mike Guerrero ¿quién es Mike Guerrero? el hijo de E.P. Guerrero el escado que me firmó coche grande liga hace 20 años como un hijo coche grande liga coche Milwaukee es como un hijo para mí es como un hijo para mí el cual tenemos un gran respeto y yo le digo ah no Mike perfecto ok check next está Héctor de la Cruz a la manta ah Héctor de la Cruz sí él jugó conmigo en AAA muchos años con la organización de los azulejos de Toronto lo conozco somos grandes amigos listo check ah bueno está de Ángelo Jiménez todos sabemos quién es de Ángelo Jiménez también otro hijo mío está ahí ¿entiendes? entonces yo digo bueno yo necesito solamente o sea las personas que yo necesito ustedes las tienen ahí ¿entiendes? si me hubiera gustado llámame a Giovanni llámame a Boca porque esas son mis esas tres personas que tú mencionaste Iván son las personas de confianza ¿entiendes? pero uno también tiene que ser flexible y entender la el proyecto que tiene la organización y uno no puede llegar ah sí yo soy Luis Ojo yo quiero esto ok vamos a esto y después vamos trabajando sobre la marcha pero estoy muy contento estoy muy contento porque también me sirve este Campuzano que llegó con los filios también lo conozco está Martínez que fue conmigo muy joven que también lo conozco o sea que yo no llego voy a llegar allá viendo gente extraña voy a llegar gente viendo gente que conozco y al cual tengo que te inspiran confianza para trabajar esta temporada total si no hubiera sido así créeme que de repente bueno no hubiéramos sentado y quizás la conversación hubiera sido un poquito más larga perfecto también hay un factor que en la liga dominicana ellos están priorizando también para para los los seis equipos o sea dicen ok traemos un manager extranjero pero también para darle chance y trabajo a los a los propios dominicanos también eso viene una cosa de la liga ¿no? que la liga dice hey muchachos vamos a estimular a que a que nosotros entendemos también la situación de Venezuela y todo el mundo quiere salir y todo el mundo quiere agarrar pero también los locales necesitan su plaza de trabajo y son o sea es respetable también es respetable también Mike tenía una paralela oye Luis una curiosidad ¿qué número vas a usar allá? buena pregunta o sea que el 8 lo van a retirar ¿no? el 8 bueno por Tony Fernández Tony Fernández para descanse falleció este año y y cuando militó en los tíos el 16 este usó el el 8 y entonces lo van a retirar este obviamente voy a ver cómo está el 19 que ya ha sido también un número en teoría emblemático para mí este y además que me gusta este si no el 19 voy a ir con el 13 y disquen pero yo también creo que está si Omar me lo permite yo sé que él está escuchando ahí está llámalo 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 ya se convirtió un fan de la estrella invitada ahí viene viene entonces y a última estancia ya va a ser el 88 pues yo creo que ese no lo tiene nadie ¿cuál es el número que le vas a sugerir Quique? el 13 está bueno yo creo que le pega bien ese fue uno de los números que lo inspiró a él y de su principio y bueno de su ídolo Concepción no Viquel Concepción tú sabes que Omar Viquel es mi ídolo de que estaba carajito y yo bueno tú eres el mío tú no sabes esto pero tú eres el mío desde que estaba con torres de petares ni siquiera había firmado con profesional yo decía ¿quién es ese flaco que batea tanto? y me dijeron no, ese es un tal Luis ojo uniforme feo esa vaina amarillo con verde Omar Omar cuéntanos alguna anécdota en Grandes Ligas que tú tengas con Luis en Grandes Ligas ¿cuál es el acuerdo que tú tengas de Luis en Grandes Ligas? bueno siempre estaba pendiente de saludar a los muchachos cuando llegábamos ahí al al crujado o al estadio y bueno la oportunidad que tuve de jugar en contra de él fue muy muy grande porque como éramos venezolanos y había muy poco el jugar en contra de venezolanos siempre se hacía algo especial y este nosotros siempre veíamos bueno Soho en el grupo cuando estaba con Anaheim cuando estaba con Toronto y y hubo una jugada que yo le hice un día este con la mano pelada en uno de los juegos del playoff me acuerdo que él se me quedó viendo y yo como que le hice una mueca y bueno no pudo aguantar la risa y se vino se vino en risa que raro mira que raro que hizo con la mano pelada el carajo no eso yo tengo una anécdota con Omar y se la voy a contar yo estaba cochando en tercera con los Yankees y estábamos en Cleveland y tú sabes que Omar tenía la vainita esa que todo el mundo hacía bueno que todavía hace con la mano pero eso fue en el juego un rolling que yo no vi cuando este carajo sacó la pelota del guante y cuando viene caminando hacia acá porque él siempre tiraba la bola llegaba la grama y se regresaba de espalda hacia el desfil y me ve y yo estaba así como un carajito coño un hombre viejo con esa huevonacha coño la madre y me pica el ojo como que viste esa y yo coño chico bueno Omar sabe que Omar siempre fue una persona que admiro y como un pelotero bueno siempre era uno de mis jugadores favoritos por la parte defensiva porque yo era yo era regular por llamarlo Omar estaba por encima de todo el mundo pero entonces uno cuando tiene una persona enfrente con las cualidades o más defensivas tú decías oye por lo menos por lo menos dame el 50% de lo que hace Omar por lo menos para sobresalir más déjame contarte esta anécdota Luis que a lo mejor tú no te acuerdas este tú sabes que yo tengo en Venezuela yo creo que yo he dado en Venezuela tres honrones de por vida tres honrones y el último año que yo estaba haciendo mi gira por Venezuela este Luis me dice vamos a comer vale por ahí este vamos a algún lugar yo te invito y eso entonces fue este la pared la pared Pérez estuvo Sojo estuvo este que más fue ahí Luis creo que Carrara estaba también ah que Gio Carrara como que fue también y entonces cuando nos estábamos despidiendo eso fue antes del juego y yo bueno ojalá que esta comidita no nos vaya a tirar un honrón ahora algo así y en el primer turno se le salió una rueda a la carreta imagínate yo iba era corriendo la base yo no sé si ven el video yo estaba riéndome porque lo primero que me acordé fue lo que me dijo él me votaron a ti te votaron oye que bueno estas son las anécdotas de uno señores que más le podemos decir ahora ahora Luis para del 1 al 10 del 1 al 10 cuál es el chance real tú si tú tuvieras que votar cuál es el chance real fuera pensando con cabeza fría de Omar Viquel al Salón de la Fama no ah me voy me voy no 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 vente 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 está en proceso vente vente te la voy a poner fácil te la voy a poner fácil yo tengo una campaña en la estrella invitada de que Omar Viquel es el Salón de la Fama a Villacuase te digo todo ¿entiendes? hay que ser loco para no votar por Omar Viquel así de sencillo para nosotros los venezolanos no porque no estés no es pasión no es fanatismo no es nada porque como pelotero que soy creo que los peloteros son los que deben votar y tomar esa decisión ¿entiendes? con respeto a todos los comunicadores sociales los periodistas lo que sea pero el Salón de la Fama pero bueno a tiempo completo y con los favores así va a ser gracias Luis le hago una pregunta a los dos ¿a quién fue? ¿quién se? ¿quién? ¿para quién para quién de los dos fue más difícil dirigir a Venezuela? ¿para Soho o para Viquel? yo creo que fue para Luis porque él fue el que empezó con todo con el primer mundial y lógicamente bueno en el primer mundial no vimos los resultados después le dieron otra oportunidad y este esa fue con mucho más presión todavía porque ya conocía algo al respecto pero yo creo que cuando yo llegué ya teníamos un poquito de experiencia en eso y yo creo que para él fue más difícil claro o sea dirigir una selección nacional no es fácil definitivamente sin embargo mira la gente siempre hablaba de los egos bueno Omar fue en Misiones todo el primer mundial ¿se entiende? y eso fue un mundial que yo nunca y siempre voy a decirlo tú nunca vas a conseguir un equipo como ese del año 2006 ahora que los peloteros quizás porque eso fue un 20 yo le llamé siempre el mundial del 20 tú 20 marico 20 vamos que la vena está buena que tal pero no hubo una planificación ¿entiendes? y yo sé que Omar inclusive cuando Omar fue en Mane tampoco hubo una planificación porque no te dejan entrenar con el equipo como tal te dan 4 o 5 días y ya vamos a echarle pichón así las cosas no se hacen pero fue una experiencia mira que te digo si tengo que volverla a vivir la hago porque no tuve ningún tipo de problema con ningún pelotero o por lo menos o sea no hubo ego ahí no hubo ego que los peloteros pueden comentar porque uno como pelotero que fue que los peloteros deben decir y esto pero de ahí a sacarlo sacarlo a la ¿cómo te digo? a la palestra no es chico y además cuando yo imagino en Los Ángeles que el pelotero ganando 20 15 millones tirados en el suelo llorando porque perdimos contra Corea eso a mí nunca se me va a olvidar eso se llama vergüenza deportiva ¿quién tenía levantada la mano? ah a gusto muchachos no 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 adelante adelante saludos precisamente ahora que están tocando el tema del clásico mundial yo he tenido la oportunidad gracias a Dios de cubrir tres de esos cuatro clásicos el único que no no fui testigo como periodista fue casualmente ese clásico donde Venezuela llegó a semifinales pero algo que sí me llamó la atención bueno y siempre me llamó la atención porque el trabajo del manager por supuesto es el más difícil ustedes están en el ojo del huracán siempre los van a criticar independientemente del movimiento que se haga pero por lo menos en tu caso Luis yo voy a contar esta anécdota no como periodista sino lo que me marcó a mí personalmente y bueno todos sabemos todas las críticas que fuiste desde el primer clásico por bueno cómo se perdió en fin bueno es difícil complacer sobre todo hacer entender que bueno la mayor parte no vamos a decir de la culpa pero la mayor parte del resultado recae precisamente en lo que pueden hacer los peloteros en lo que fue ese primer clásico fue digamos que una experiencia de primero para todo el mundo no sabían cómo era se fue corrigiendo en el segundo y en el tercero pues se esperaba que fuera mejor y a mí algo que me llamó la atención fue que se hizo la mejor preparación posible se tomó el mejor equipo posible ahí no hubo críticas en el sentido de de a quién llevaste o por qué no llevaste a este o este que no quiso ir y sin embargo fue el peor resultado pues que se obtuvo que fue quedar eliminado en la primera ronda y quizás esto no lo sabe mucha gente pero a mí algo que me marcó fue precisamente el hacerte la pregunta en la rueda de prensa tú rompiste a llorar ¿era tanta la presión Luis quizás que tenías por ser tu tercera oportunidad o simplemente era lo que mencionaste ahorita de vergüenza deportiva el no poder haber cumplido pues yo sé que era un objetivo ya más personal que otra cosa mira presión como tal no porque si hubiera tenido presión no acepto el trabajo el primer año porque o sea representar un país representar un país no tiene precio ¿entiendes? y esa parte del respeto de la ética porque si tú si tú hablas de que los peloteros y tal y todo esto cuando tú tienes un grupo de peloteros como Marvichel un Boabreo un Miguel Cabrera este y entonces tú le dices a un pelotero como yo le digo yo me califico también hay peloteros superestrella hay peloteros estrella y hay peloteros de tapa amarilla que yo estoy en ese grupo entonces le preguntaba a un tío no yo pensaba yo no voy por esas cosas que tal y esto entonces llegaba Miguel Cabrera y decía el otro día no yo mira no me hagas por fuera ¿quién te va a dar a ti por fuera? ¿entiendes? pero mira era ese último clásico porque tú lo dijiste era en preparación física era el equipo que mejor se preparó de los tres ¿ok? o sea el primero no se preparó el segundo bueno hubo una preparación y tuvimos un buen resultado el tercero hubo una super preparación y el resultado salimos en el primer round ¿verdad? pero quizás yo no sentía presión o sea yo sentí fue una frustración de porque yo llegué con mucha expectativa en ese tercero yo dije no el tercero va a la vencida este vamos con todo que tal y esto y eso eso me me llevó bueno a romper en llanto porque obviamente cuando tú estás en una responsabilidad tan grande tienes un país detrás de ti y yo siempre asumí mi responsabilidad como manager ¿entiendes? cada vez que tú fallabas el manager bueno Luis Ojo el malo todo esto y yo siempre lo asumí yo nunca leí la espalda a nadie ¿entiendes? pero en Venezuela somos muy triunfalistas todo lo que tú al aire vino tinto y con todo el respeto que cada vez que veo la vino tinto me pongo mi camisa y la vino tinto sigue perdiendo sigue perdiendo y la gente ahí está porque ellos creen que van a golear Colombia van a golear Chile van a golear y el resultado lamentablemente no es el que queremos pero el venezolano es así triunfalista y imagínate al mejor deporte que más sigue Venezuela es el béisbol tenemos a nuestras estrellas ahí pero hay una cosa que es real que la gente nunca nunca lo va a decir en el juego de béisbol ahí tenemos los esposadores de la fama que dice si tú no ejecutas en el terreno tú no vas a tener victoria en el terreno hay que ejecutar hay que hacer las pequeñas cosas y nosotros no las hicimos y aquí no estoy apuntando peloteros ni nada es béisbol y el béisbol hay que respetarlo ¿me entiendes? porque es fácil sentarlo aquí y juzgar y apuntar porque tú eres malo tú eres malo eso es lo más fácil que hay pero ¿por qué no me lo dijiste anoche cuando tenía que tomar la decisión tenía que tomar la decisión clave para el equipo me lo vas a decir mañana ya me jodí dímelo mira vale qué pasa pero bueno esa es la vida y vuelvo y me pico para mí es una de las grandes experiencias y yo recuerdo que cuando Omar lo nombra a manager Omar ¿cuál de ese tú y yo hablábamos? hablamos como dos o tres veces de Omar te vas a encontrar con esto con esto y con esto este y bueno porque no hay garantía tampoco porque tú vas a ganar porque cuando nombran Omar a la mejor decisión del mundo tal oye qué bueno por fin salieron de esa lacra de esos ojos ¿verdad? entonces después cuando cuando eliminan Omar ¿qué pasó? los crucificaron también entonces me llaman a mí para hacerme una entrevista a hablar de Omar Viquel coño yo me volví y me senté en Ricardo en el complejo de los Yankees y ya va espérate un momentico puso el altavoz agarré mi asiento y me eché para atrás la pregunta ¿qué me vas a preguntar? no mira que Omar ahora se van a hablar para Omar Viquel no no digas grosería no seas marico tú me estás llamando ahora me vas a escuchar porque cuando ustedes nombraron Omar Viquel ahora sí es una mierda no no sean sinvergüenza ustedes son éticos me desahogué porque en ese momento yo era un fanático y podía decir las cosas que no podía decir como manager porque hay que mantener la ética el profesionalismo ¿entiendes? y a ese señor hay que hay que rendirle respeto ¿entiendes? hay que respetar porque se ha partido el alma por un país toda su vida y ahora nos va a sacrificar por un resultado que le podía haber pasado a cualquiera si era Luis Ojo otra vez iba a pasar si era Luis Ojo o algo que ya iba a pasar esa es la pelota pero la gente muchas veces se ponen las gríngolas y sufren de Alzheimer los venezolanos sufrimos de Alzheimer lamentablemente entonces bueno ahí le dejo eso me volví a rechar coño de la madre Alfonso tenía la mano Buenas noches Luis León gracias por la oportunidad Luis mi nombre es Alfonso Hernández estoy vivo en Houston soy venezolano en Zulia obviamente siempre seguidor de la pelota de Venezuela y esto que comento siempre lo he comentado con amigos tengo bastante amigos de Bajajamento ¿estás llorando todavía? ¿estás llorando todavía por los tramposos? sí, sí, sí y siempre comentamos que Luis Sojo es el pelotero no siendo estrella con grandes números en Grandes Ligas que es uno de los más respetados con más influencia y obviamente el hecho ese de que no te permitió consolidarte en Grandes Ligas te hizo venir a Venezuela con toda la voluntad con ese gran equipo esa generación de cardenales ganaste muchos campeonatos tienes el liderazgo histórico de la Liga de Bajor Profesional en Hits eres una estrella que aunque no eres de esos que cuando uno habla te puso números que siga a La Raga Aparicio Vizquiel si tienes esa influencia te pregunto hubieses cambiado algo de lo que conseguiste en Venezuela por haber aunque sí ha conseguido esa estabilidad en Grandes Ligas por lo menos cinco años de titulares seguidos porque en Toronto no se dio no se dio a Angelinos en Marineros como lo comentaste tuvo una muy buena temporada las lesiones también para ser justo se atravesaron en el camino llega la oportunidad de los Yankees ganas el título das ese hit pero era siempre el que venía del banco y el respeto que te tenían porque yo pienso que también una cosa convenzaba a la otra cuando ganabas campeonatos en Estados Unidos eras porque ya estabas curtido de pelotero hecho en Venezuela igual y venías a Venezuela con esa experiencia sabes que yo no he tenido números en Grandes Ligas por un cierto o otra cosa pero Luis Soho con Venezuela no se puede discutir lo que hizo o sea lo volvemos a repetir ese liderazgo de hits con que se queda Luis Soho y que hubiese querido ya en la hora de tu vida que tú puedes decir bueno y tú pensar yo hubiese cambiado esto por esto no cambiar sin decir me hubiese gustado tener esta oportunidad y otra segunda preguntita rápida de los managers que te influenciaron a ti de todos los que te dirigieron cuál es para ti tu referencia y tú dices bueno este guío los paso gracias sí Alfonso ¿sabes qué te llama Alfonso? buena pregunta buena pregunta de ese hermano este mira de verdad que yo yo no yo estoy muy contento con la carrera que tuve ¿verdad? tú lo dijiste o sea no fui un pelotero regular en Grandes Ligas obviamente todo el que está en un dogado todo el que está en un roster que eres grande a diario a mí a mí las puertas se me cerraban pero gracias a Dios se abría otra ¿entiendes? porque cuando tú estás por lo menos en mi caso yo jugué 13 años en Grandes Ligas y 11 tuve que ir a hacer equipo los dos últimos años fue que el contrato ese que me dio mi pana de Legire por ahí este pero siempre tuve que ir a hacer equipo ¿entiendes? entonces Venezuela para mí era como como un filtro era como este me ponían un oxígeno y yo era como a pasar la rabia allá ¿no? pero con mucho respeto porque cuando llegaba a Venezuela me uniformaba y yo tenía dos chips yo tenía dos chips porque yo fui un pelotero en Venezuela quizá un pelotero que en su momento en la liga era un pelotero que sonaba mucho o que la gente del Cardenales tanto la directiva como el falante ¡ah! ¿cuándo llega Soho? ¿entiendes? eso me dio a mí como una 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 confianza de poder decir ¡wow! yo soy el papá de los helados ¿entiendes? pero tenía un complemento que era Robert Pérez Giovanni Huntado ese grupo de peloteros hicimos una química tremenda entonces llegaba a los Estados Unidos y tenía que cambiarme el chip y hacer el equipo pero mira cuando tú entiendes y conoces cuál es tu rol dentro del béisbol obviamente yo quería hacer grandes ligas ¿entiendes? me lo negó Toronto pero los peloteros que yo tenía delante de mí ¡Toni Fernández! en Toronto estaba Lomar estaba Tony Fernández llegó a ¿cómo se llama? a Seares y cuando yo creo que voy a explotar aparece un muerto que se llama Alex Rodríguez ¿entiendes? y me sacan de Estreales también con Anahe que tenía una oportunidad bueno Juan Benedio que tenía las nalgas grandes por eso su peo ¿ok? entonces siempre se me siempre siempre se me negó no es que se me negó es de gol y punto entonces cuando yo llego a los Yankees y me dice Don Simen estas palabras Luis wow yo te he visto a ti jugando muchos años ¿no? y a ti se te ha negado la oportunidad pero aquí tú tienes que entender de que tu rol es Utility mire y esas fueron palabras sabias para mí cuando él me dijo eso yo dije bueno ya yo tengo ya pasaba 30 años cuando yo llego a los Yankees ¿entiendes? pero él llegó a los 32 años y le digo bueno si tú quieres jugar 4 o 5 años más ese va a ser tu rol y esa persona que está ahí y esa persona que está ahí tiene una gran confianza en ti ¿entiendes? porque yo estaba molesto porque un domingo que se supone que los Utilipi o malo de saber que los domingos los caballos agarran como decir el día libre y ese es el juego de nosotros y yo pensaba que iba a jugar y estaba con una actitud negativa y por eso fue que me jaló no bajes esa vaina porque eso te va a perjudicar tú ya tú tienes una edad avanzada tú puedes jugar tantos años aquí y cuando entendí eso explícame tú yo era Utilipi y ahorita un pelotero Utilipi de Grandes Ligas te agarra 70 80 turnos yo agarra 200 y pico explícame tú eso ¿entiendes? entonces yo ah bueno agarro 200 300 turnos en ocasiones y veo Venezuela agarro 200 y pico 230 y complemento un año de 500 turnos que era lo que me mantenía vivo a mí en la pelota y eso y eso lo hice por muchos años y gracias a Dios que no hubo lesión bueno hubo lesiones pero muy leve solamente el pelotazo que me tuvo fuera por tres meses pero no tuve lesiones graves ¿no? y bueno la otra pregunta en Venezuela Domingo Carrasquel que es la persona que yo siempre le agradezco todo lo que yo he sido también Omar Malavé para mí Omar Malavé ha sido bueno Omar Malavé me dio la libertad de ser Luis este es tu equipo o sea domíname ese grupo de peloteros en el club hagan lo que ustedes quieran en el terreno y eso a uno le da como la la facilidad de ser tú mismo en realidad ¿entiendes? cuando el mayor te pone restricciones y te dice mira esto esto tú no vas a funcionar pero cuando te dicen dale chicos respetando por supuesto el juego y en Estados Unidos la agresividad de Lupinela a mí me encantó jugar para ese señor cuando tú la cagabas el tipo de comida y te decía el mal que te iba a morir pero eso era una manera también de él exigirte que tú podías dar más y por supuesto yo otorre su paciencia la paciencia y el profesionalismo él es un psicólogo ese tipo o sea nada más hablando ya te comía y eso yo lo he puesto yo lo he puesto de cada uno aprendí muchísimo he puesto puse la agresividad de Lupinela y en los momentos difíciles del juego pienso en sangre fría como me lo decía John Torres concéntate en lo que estás haciendo porque cuando el juego está crítico ahí es donde tú tienes que estar más enfocado en tomar la decisión esperando que sea la mejor para el equipo ¿te has prevenido? bueno creo que soy yo creo que complementando lo que dice Luis para mí yo Torres como el Phil Jackson del béisbol muy psicólogo pero bueno la pregunta para mí la pregunta para Luis sería entre Seattle y Yankees obviamente ¿cuál sería el pelotero más impresionante que esto has visto? Edgar Martínez con el respeto de Ken Griffith por supuesto o Derek Giro el bateador más estamos hablando aquí entre venezolano hay unas damas ahí también conectadas pero ella como que tiene el mudo porque no escucha ni habla está bien está bien el pelotero más arrecho el bateador más arrecho que yo he visto se llama Edgar Martínez la forma que ese tipo te decía las cosas el approach que llevaba el plato cómo se preparaba ante los juegos cómo te hablaban durante los juegos pues si aguanta tipo no puede ser yo llegaba a Venezuela y llegaba haciendo lo que él hacía ¿qué haces tú en esto? y yo lo hacía y los peloteros me echaban bailas mira este invitando a Edgar Martínez y él decía una palabra clave trata trata que vaya en un momento en que ese trata se va a convertir en el resultado que tú quieres es como cuando tú prendes apagado una luz apagado prendido apagado prendido vaya un momento que la luz se la queda prendida y eso es donde tú quieres llegar definitivamente cuando tú llegas a ese punto tú estás bien y yo dije wow este tipo este tipo es increíble entonces yo lo vi durante tres años sin embargo el pelotero que más me impresionó a mí que el Griffey Jr o sea que el Griffey Jr era una vaina natural ese tipo ese tipo yo creo que Omar jugó unos cuantos años con él también pero yo cuando yo llego a Ciara el tipo estaba en su prime o sea ese tipo llegaba y era bueno lo máximo era lo máximo me impresionó mucho en Griffey pero en la parte del bateo yo tengo que decir que Egan Martínez es lo que más me impresionaba Jire era un pelotero que su capacidad de inteligencia para jugar el juego él quizás hacía todo lo hacía feo agarraba los rolos y feo bateaba feo pero bueno resolvía ¿me entiendes? todo le salía bien la rutina no la fallaba bateando en las chiquitas había que quitarse el sombrero ante ese señor y era un Closje impresionante para mí los peloteros en la post temporada Bernie Williams y Dere Gire esos dos caballeros que te puedo decir lo máximo perdón rapidito el mejor Inside Out que has visto Dere Gire el mejor Egan Martínez ah ok Egan Martínez Egan Martínez porque wow o sea ese factor wow y nosotros que jugamos en el mejor gol del mundo y yo pienso que a Omar también le pasó igual con otro pelotero porque de repente puede tener otro punto de vista hacia otro pelotero pero o sea tener a un tipo que que le fue bien en o sea todo el tiempo porque el pelotero falla más de lo que de lo que da Gire pero es que un día malo era un día malo era de Gire un día malo chicos cuéntate ese carajo un dato curioso sobre Edgar Martínez yo empecé a jugar con él desde la categoría triple A y ganó dos campeonatos de bateo seguido en triple A por eso lógicamente lo promovieron para las grandes ligas era que él tenía un ojo una condición en un ojo que era entonces él hacía muchos ejercicios de vista con unas peloticas con unos círculos que él lo alejaba lo acercaba y esa era una de las maneras de concentrarse y ver la pelota por lo que lo hicieron ese gran bateador que Luis está contando y Edgar decía que cuando él se sentía mejor en el placo era cuando él podía dar un foul hacia el dogado de primera de línea y eso lo decía mucho Roberto Clemente también en una de las clínicas de bateo que tú lo oyes que cuando él bateaba la bola de línea hacia la parte opuesta del terreno era porque él estaba esperando la pelota estaba paciente y él dejaba que la pelota llegara hacia la zona de strike y él podía usar las manos y reaccionar de manera cual que él podía darle la bola de línea hacia primera base y eso tú no lo oyes mucho en los bateadores de hoy en día hoy todo el mundo quiere dar un ron y levantar la bola y eso pero hay bateadores que tienen ese swing el inside out que tú estás hablando Daniel y yo creo que Edgar fue uno de ellos en el caso de Griffey Griffey era un showman ese tipo llegaba en los meetings y él se acostaba a dormir estaba con los ojos cerrados mientras todo el mundo estaba pendiente de cuál era el scouting report del pitcher de ese día o de esa serie era un tipo que hacía todo natural muchos de los peloteros veteranos como en el caso de Jeffrey Leonard que le decían el hackman le pegaba y le decía que tuviera respeto al juego que no estaba pendiente de las cosas que teníamos que hacer y sin embargo Griffey no le paraba mucho al scouting report pero cuando se paraba en el home daba dos dobles un home run y bueno y le tallaba la boca a todo el mundo entonces nadie podía decirle nada era algo era algo super natural yo creo que él fue uno de los mejores que yo vi en la historia del juego miren esta fotito la fotito ahí estamos ahí chamito yo creo que ese fue el primer año que estábamos en el equipo de los marineros por cierto vivíamos juntos y Edgar era un gran amante de los carritos y los aviones a control remoto y él se la pasaba mucho indagando sobre eso y comprando los motorcitos y todo eso ah imagínate tanto curioso ¿cuándo fue que decidiste afeitarte los bigoticos eso Luis? los bigoticos mira oh ese Luis yo creía que era Pedro Infante mira tú sabes que esos son los bigotes que coño que enamoré a mi esposa oye Augusto tú no Augusto tú ¿cómo es esa vaina chico? el bigote es al cero coño mami venga a ver no la quinta no la quinta ya va y ese es tu vida no le creo atrás ponla otra vez Augusto esta o la otra esa ay hijo tú eres que te enamoraste de mí ahí dilo ahí oh no los bigotes de Di Santiago y Tobias Hernán de atrás Tobias vale ese era mi padrino cuando yo estaba novatico y aquí ya estaba sin el bigote en Grandes Ligas con el frenazo en bicicleta tú te la das el jovedor oye bueno alguien más en la sala bueno yo no me quiero quedar sin preguntar claro hola Luis yo soy Loriano Argumedo gerente de Vaqueros de Montería tuvimos la oportunidad de conocernos en Puerto Rico en la serie del Caribe yo quiero saber qué piensas tú del béisbol colombiano de la liga invernal colombiana y que nos cuentes si es cierto que vas a invertir en un equipo de Colombia en Cartagena ya yo decía hasta que ahora la conozco yo yo la he visto en alguna parte sí 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 este no muy buena pregunta mira este el béisbol de Colombia está agarrando un auge muy muy importante ¿no? yo el año pasado tú sabes que yo en los últimos siete años por lo menos pasé cuatro años de mi vida yendo y viniendo a Colombia porque quería hacer un proyecto allá en la Universidad Autónoma del Caribe Barranquilla pero bueno pasaron cosas ahí que no viene al caso comentarlas que no se dieron por aquí porque fue una cosa que pasó en Colombia muy grave obviamente y no se dieron las cosas lamentablemente pero siempre Colombia me ha llamado la atención ¿me entiende? porque creo que hay un gran potencial Colombia yo siempre he dicho que si si un atleta de alto rendimiento por mencionarte a un futbolista ¿me entiende? que el deporte rey en Colombia es el fútbol tú lo pones a jugar al béisbol por lo menos siete ocho meses y él va a jugar al béisbol porque tiene las condiciones el talento para hacerlo igual que un pelotero de repente tú lo pones eso porque es un atleta de alto rendimiento y yo decía bueno ¿por qué si aquí hay tanto talento y ese prototipo del pelotero o de sobre todo en la costa que son esos morenos fuertes que tienen esas condiciones para ser grandes atletas porque no son peloteros entonces la liga la liga colombiana está agarrando fuerza y creo que Jimmy Charles está haciendo un buen trabajo tú que eres de Montería wow a mí me impresionó yo vi en Fuego de Montería vi a YouTube y ese estadio full la gente eufórica eso es lo que se quiere lograr en Colombia ahora la última pregunta amanecerá y veremos no nos quieren dar la primicia no amanecerá y veremos no pero sabes sabes que nos gustaría me encantaría me encantaría lo hemos dialogado acá entre entre el grupo de gerentes y los comentarios que se han hecho y bueno y de verdad que nos encantaría que una persona como tú estuviera invirtiendo en un equipo de acá porque eso significaría un desarrollo muchísimo pues para nuestro para nuestro béisbol sería un orgullo tenerte por acá ojalá te animes obviamente serías rival mío porque yo soy de vaquero y yo iría para otro equipo pero no importa mejor la corrida mientras más bravo el toro mejor la corrida como como mi amigo así es pero si te digo algo si se da la oportunidad créeme que 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 lo vamos a analizar nosotros tenemos ahorita un grupo de 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 empresarios que están conmigo que estamos bueno ya tenemos unas acciones que todo el mundo sabe con los titanes de Barranquilla con baloncesto sí porque a mí me encanta el basquetbol y se dio la oportunidad y y no la desaproveché yo conocí a Héctor Caparroso hace cinco años allá en Bogotá un hombre un empresario muy importante allá en Colombia y ahorita cuando fui yo estoy llegando de Colombia llegué a Colombia el sábado y y bueno y una vez me abordaron y me hicieron esa misma pregunta y yo yo me hacía como el zorro ¿no? ¿cómo que no sabe nada ahorita? ¿qué tal? este pero no mira créeme que si se da la oportunidad no la vamos a aprovechar sí te voy a decir que hay una hay conversaciones directas con con Jimmy Char y y bueno ojalá ojalá se puedan dar las cosas bueno ojalá que sí pero lo importante que si te metes en Colombia es que pagues papá voy a decir algo a ti te sopló a ti te sopló ella porque tú cuando yo entré tú hiciste esa pregunta tranquilo que yo soy víctima también yo soy víctima que paguen que paguen que paguen es lo más importante mira aquí tenemos ya yo pagué chico ya yo pagué no 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 tú vas a pagar tú vas a pagar tú sí vas a pagar los viejos son los que nos han pagado mira quién llegó Carlos Baerga Carlos mira Carlito saludos mi hermano saludos saludos ajá Carlos que no vas a contar que no vas a contar de Luis Ojo no tremendo uno de los mejores bateadores bateadores que yo he reconocido y de verdad que un hombre que era un clutch era un clutch completamente un clutch dentro del terreno y fuera del terreno de verdad un hombre grande el día de verdad saludos mi hermano bendiciones gracias Carlito igualmente para ti papá Luis me interesaría entre todos esos souvenirs que tú tienes atrás saber si tienes conservas la pelota del hit de la serie mundial del 2000 como se la pelota le entraron a pastar en el tocado de los Mets no sé no sabes que la pelota le pega posada y se fue para el tocado de los Mets yo me imagino que mínimo la picaron en ocho pedazos que me lo iba a dar pero invéntate una hubiera cogido de ver hasta la bola por esa por esa rechera que agarraron los Mets que más te está dándome la pelota ¿cuál es el souvenir de todo eso que tienes ahí que tienes que conservas con más cariño que tú dices wow esto es lo más especial que está aquí en mi casa mira todos son especiales todos los que están aquí yo te voy a enseñar uno mira Carlos de paso tienes que mandarme un bate algo porque no tengo nada tuyo tantos años que jugamos juntos o en contra yo te he buscado una una vaina que está buenísima ya vengo mientras mientras puedes disfrutar de esta imagen mira Carlos que no eres el único el mismo el mismo barbero el mismo barbero menos mal que en esos que no se existían los barberos los que están ahora porque ese el mismo que le hacía los bigoticos a Carlos era el que le hacía los bigoticos a Luis y estaba peso mosca también no relajes no relajes ya la encontré coño quita esa foto no joda ya la encontré mira mira Augusto Augusto da la vaina con la fotito esa mira mira Esteban este grande me lo firmó Omar Omar Vizquel y tú sabes cuál fue la dedicatoria del carajo este mira la dedicatoria que me puso Omar de Torres de Petare a los yanquis no está fácil tu pana Omar Vizquel aquí está no es mentira yo wow entonces no yo tengo muchas cosas cosas aquí de hecho la pandemia nos obligó a mi esposa a mi hija a sacar la abrir las cajas ¿no? y cuando entrevisté a Omar cuando entrevisté a Omar en la estrella invitada que Carlos Vargas también estuvo fue uno de mis primeros invitados yo le pregunté a Omar que Omar ¿dónde están los guantes de oro? o sea déjame una vaina de esas porque uno cuando uno era malo no tenía un guante de oro entonces enséñamelo por lo menos me dice no chico no tengo una caja por allá sácalo sácalo y ya empezó ya empezó a guindar cositas entonces empezamos con la pandemia y y de verdad que cuando tú empiezas a ver estas cosas este te pasa la película completa y tú dices wow ¿verdad? uno pudo estar ahí ahorita no juego ni yo estoy jugando golf y malo de paso pero pero el poder estar en el mejor baseball del mundo ver a estas grandes estrellas brillando en su momento como Carlos como Omar eso de verdad que para uno es una gran satisfacción y y que bueno tengo que darle gracias a Dios por eso mira ahí está un guante de oro eh Luis ahora que que está Carlos aquí eh yo por lo menos tengo un buen recuerdo como fanático de una de las series que más disfruté fue cuando se enfrentó precisamente Seattle y Cleveland en en la serie de campeonato del 95 que que recuerdas de lo que fue esa serie y bueno obviamente pues un equipo de Cleveland que estaba bastante duro y bueno ustedes tampoco se lo pusieron fácil y nosotros mira nosotros estábamos pasando por un buen momento sin embargo ese equipo estaba blindado Cleveland es un equipo que que definitivamente wow o sea ganarle a a ese equipo era como un reto muy grande para nosotros fíjate nosotros quizás contra los Yankees no teníamos esa preocupación que que tuvimos con con Cleveland pero era un equipo totalmente blindado que sabía jugar la pelota tenía mucha experiencia en el infil este tenía un Manny Ramírez joven pero y Jim Tommy o sea era un equipo que había que bregarse y además que nosotros con un piche no podíamos ganar y ese piche lanzó en el tercer partido y y yo sé que moralmente o mentalmente Cleveland dijo no espérate si el caballo lleva el tercer juego una serie cinco no siete para cuatro o sea ya sabemos que va a pichar por lo menos uno y si llega el séptimo pero no nos dieron chance de llegar al séptimo lo mataron en cinco y Bajerga es de horror Bajerga estaba fastidioso en esa serie bueno el que siempre fue fastidioso en ese debate entiendes te da un derecho bueno ahí está la línea al derecho le quedaban no cambian para la derecha le daba el carajazo también entonces bueno estaba más fastidioso que bueno que te puedo decir no excelente mira este Luis yo creo que bueno hablando en nombre de todos y también quiero incluir a Carlos y a Omar obviamente también este para nosotros dentro del club yo creo que nosotros este estamos una de las cosas más gratificantes es poder conversar con ustedes hasta de cuestiones del juego porque porque obviamente este es un tipo de proyecto que nos da la oportunidad de que en cual y eso es gracias a la tecnología y yo me imagino que también tú Luis ahora con esta apertura que estás haciendo a la estrella invitada y este tipo de cosas te das cuenta de lo bonito que es la tecnología que le abre un poquito más el panorama de lo que son las comunicaciones y todo eso tal a un encuentro a encuentros que son más sinceros y más abiertos con los fanáticos entonces tienes esa posibilidad de conversar de cuestiones de mira qué te pasó qué te pareció esto qué te parece esto y ese tipo de perspectivas instantáneas que podemos tener tanto de Carlos como tuyo como de Omar es realmente invalorable realmente queremos decirles que la apreciamos muchísimo apreciamos muchísimo eso y nos gustaría que obviamente que siga que siga creciendo el club que siga creciendo la perspectiva y con nosotros con la intención de también de promover específicamente todo lo de ustedes ¿por qué? porque yo creo Luis que donde tú estés es sinónimo de que hay seriedad es sinónimo que hay compromiso y es sinónimo que hay éxito porque usted hermano mío usted es un hombre de éxito con cuatro anillos de serie mundial usted puede ser que no que yo no soy el salón de la fama como Omar Viquel no que yo no soy quizás la super estrella en grandes ligas como Carlos Baerga pero hermano usted es el señor de los anillos y eso pesca bastante Luis tú estuviste en el equipo para toda Latinoamérica y nosotros estamos orgullosos por tu carrera y obviamente esperamos que ese orgullo siga creciendo también de ti de tu parte y parte de tu familia no, no, gracias Carlos tenía una pregunta tú estuviste en el equipo cuando llegó Posada ya tú estabas en el equipo sí, sí, sí ¿quiere decir que sí son cinco? porque cuando Posada llegó a él no lo metieron en el roster de los play-offs pero estaba ahí y se ganó la sortija pero la gente no lo pone a él como cinco sortijas pero se supone que sean cinco porque él estaba en el equipo son cosas que no entiendo no, y tú también trabajaste con los Yankees en el 2009 así que tienes también la sortija del 2009 no, no, pero como jugador es una cosa como trabajar es otra cosa pero son cinco jugando ¿sabes? que eso es de esto él tiene más que Gine sí, bueno para que sea en serio no lo vas a vender ni a empeñar como otro no, papá no, no yo, yo yo de verdad soy un afortunado porque no es fácil y Carlos y Omar lo saben que ganar con un campeonato es un proyecto es un proyecto muy difícil sobre todo en ese nivel ¿entiendes? yo tuve la fortuna de jugar con grandes con grandes peloteros y bueno que me dieron ese regalo ¿no? uno aportó su granito de arena obviamente pero este estos caballeros que jugó a 162 juegos imagínate Carlos lo hizo no sé cuántos años Omar lo hizo yo jugaba 60 70 y estaba despichado yo entonces entonces no no pero de verdad que bueno mira es una bendición de Dios uno tiene que darle gracias a Dios siempre por esos momentos que uno vivió y bueno el béisbol es para eso el béisbol lamentablemente no todos pueden ganar yo tuve la fortuna de hacerlo un momento de mi carrera y fíjate que lo gano cuando ya estaba como sin el ocaso de mi carrera pues prácticamente porque cuando yo creía que de verdad yo podía ser ese pelotero porque hubo una pregunta inicial de que que yo podía este ser pelotero regular y nunca pude entonces cuando llego a los Yankees ya que entendí cuál era mi rol y que yo quería y bueno vinieron esos esos regalos de vida que te da el béisbol lo estoy disfrutando al máximo y por ahí están por ahí están metidos ya me quedan apretados porque si fuera con la foto que tuviera a gusto me quedaran pero ya como a meter unos kilitos ya me quedan apretados ajá oye volver a decir cuál es la pieza que tú tienes ahí que Omar salió un momentico qué es lo que enseñabas lo que enseñaste esto yo se lo enseñé cuando lo entrevisté mira ah sí el borde pero ¿te acuerdas de la dedicatoria? de Torre de Petare de Gran de Liga en Aguara no de Torre de Petare a los Yankees no está fácil tu pana Omar Vigel esas son vainas de Vigel nada más mira Luis oyéndote oyéndote haciendo tu historia no fue que tú no pudiste jugar en Gran de Liga es que nunca te llegó ese momento dicen que el pelotero tiene que estar en el momento indicado y en el momento preciso como para jugar y ese momento nunca llegó a ti porque siempre tuviste a alguien por delante pero no era que no podía hermano porque nosotros sabíamos de la habilidad que tú tenías y nosotros estamos seguros de que si usted hubiese tenido la oportunidad de jugar un año completo hubiese hecho desguace también como lo hizo en Venezuela uno de los bateadores más temibles y cada vez que venía solo al bate eso es tipo de las manos de la cabeza porque no sabía donde batía la pelota el tipo que sacaba la pata para tercera metía una línea entre dos entre Rayfield y la línea de Carl o viceversa cuando quería meterla para el otro lado le tiraban un cambio y la metía para la línea del left field o sea que usted no tiene nada que envidiarle a ninguno de los peloteros que jugaron grandes ligas todos los días y por eso tuvo esa larga trayectoria porque usted se merecía estar allí y en verdad que fuiste un gran paliarte para todos nosotros de la generación porque nos veíamos tan reflejados en ese aspecto y para nosotros para mí especialmente fuiste una gran inspiración así que gracias caballo gracias igualmente mi hermanito ¿cuántos campeonatos debaste en Venezuela? 5 ¿cómo? espérate 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 ay mi madre y nunca te dieron la oportunidad en grandes ligas de jugar un día es que es que es increíble yo creo que yo más de Venezuela pero mira esto mira esto y ahora yo veo peloteros de clase A jugando en grandes ligas es que la gente no sabe esos peloteros de ahora no respetan los tiempos esta palabra yo tengo que llevarla porque es importante no respetan los tiempos porque ellos dicen que los tiempos de ahora son mejores que los de antes y yo le digo mire muchos de ustedes no estuvieran jugando ahora mismo en grandes ligas para lo difícil que era llegar a grandes ligas antes Sandy Alomar ahí está ahí está Omar Sandy Alomar jugó quedó MVP dos años consecutivos en triple A y no lo subieron para grandes ligas si no llega a ser porque lo subieron para Cleveland no hubieran llegado a grandes ligas para que ustedes vean lo difícil que era mira Carlos pero es que llegar a triple A era duro llegar a triple A era duro y entonces bueno yo lo único que puedo decir es que cuando yo llegaba a Venezuela yo decía este año voy a ser como Carlos Baerga y entonces llegaba un año y dice este año voy a ser como Malvick pero nunca pude pero en Venezuela te dabas el lujo que bateabas regalabas siempre el primer strike sí para pero es que estamos hablando de estabas demasiado cómodo en la liga mira yo siempre he dicho los buenos bateadores confían en su talento yo mi papá se fogonaba conmigo porque yo cogía siempre el primer picheo y era una confianza que creaba en mí yo cuando veo estos peloteros ahora mismo Gurriel en la serie no está bateando y a la silla suya el primer picheo la misma roleta al trampo corto y yo decía ¿por qué es esto? yo digo caballo no estás bateando coge unos picheos para ver si te vuelve otra vez la mente a coger el picheo el ojo se acostumbra pero cuando tú estás struggling ahí es que cometemos errores rápidamente tratar de salir porque no queremos caer en dos strikes y ahí es que ahí es que están los buenos bateadores con dos strikes yo tengo una pregunta para la humana Omar Ruiz que él debe tener Omar Ruiz que él debe tener recopines que es el único pelotero que en todos los turnos dejó pasar el primer picheo creo creo ese no era mi trabajo creo que lo leí también por ahí que tenía como más de 8000 turnos que nunca le hice swing al primer picheo pero wow 8000 nada más nada más imagínate si yo le hubiese hecho swing al primer picheo por lo menos el 10% de esos turnos quizás hubiese dado 3000 sí pero hoy en día uno mirando para atrás imagínate si mi abuela tuviera ruedas fuera bicicleta sí lo que pasa es que Omar este gordito me cae mal Omar jugaba para el equipo y Omar era cogía muchos picheos también y también acuérdate que tenía al frente de él a Kenny Lofton ¿entiendes? que había que dejarlo robar bases y cosas así son muchas cosas de diferentes juegos miren hoy en día no pasa nada de eso Carlito no importa quien esté en primera o ese swing si ve una recta por ahí hermano Antiel fue el jueves o el viernes de la semana pasada en la televisión dicen los americanos están diciendo por primera vez toca el equipo de Tampa Bay en todo el año ¿qué? yo dije ¿qué? ¿cómo va a ser? creo que hubieron seis equipos seis equipos en las grandes ligas que este año no presentaron un toque de sacrificio en todo el año pero en ese equipo de Tampa Bay lo que tiene son peloteritos no hay una estrella caballa ¿cómo tú no vas a tocar cuando tú tienes peloteritos ahí tipo vaciando sin pico? no, yo no entiendo yo no entiendo yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta para Carly y para Omar tú jugaron mucha pelota obviamente pero ¿qué piensan ustedes de la figura del hitting coach? o sea ¿qué tan importante para ustedes fue el hitting coach? porque yo le hago la pregunta porque no es que yo no creía en los hitting coach yo pienso que el hitting coach es un motivador y que tiene que convencerte a ti de que la filosofía que te está enseñando llevando tiene que ser un 100% porque mentalmente tú te la gente te dice muchas cosas sube la mano baja la mano quédatele adentro a la bola ¿entiendes? todas esas cosas pero esa figura del hitting coach para ustedes obviamente que fueron caballos en la desliga jugaron muchos años ¿qué piensan ustedes de esa figura? mira yo entiendo que un hitting coach para mí para mí lo que me trabajaba a mí mírame si me estoy echando para el frente si estoy sacando la cara si estoy brincando esos puntos son bien importantes que me ayuden en eso ¿entiendes? y tú me vas a decir vamos a ver este video vamos a ver el video tuyo que me estaba bateando cuando me estaba bateando ¿entiendes? mirar todas estas cosas motivarme también hoy lo vamos a hacer vamos perdiste un turno pero ahora lo tienes prepárate que el primer picheo te lo está tirando busque ese picheo o entiende todas estas cosas pero ahora mismo ¿sabes? ay Dios mío yo escucho los hitting coach hablando de números mira leíste a la bola 32.27 mira yo cuando escucho esa cosa que es 32.27 pero ustedes no escucharon a Carlos Correa cuando sacó la bola por el centro film ¿lo escucharon? no ustedes no escucharon le voy a buscar ese video no no es que yo le di una resta que estaba 23.7 pero ¿cómo tú vas a decir eso por televisión? le di una resta alta la cogí bien y la saqué pero ¿cómo tú me estás diciendo números? eso viene de los hirincos caballo esa es la manera Carlos esa es la manera en la cual todos los instructores hoy en día están enseñando y están educando a la nueva generación por eso es que muchos de ellos son personas que en realidad no han sido no han sido bateadores en sus propias épocas o sea son muchachos estudiados que estudian mucho por supuesto la sabermetría y todo lo que te hablan es de números entonces la explicación que ellos te dan es más que todo por porcentaje por número por todas esas cosas y esa es la manera de ellos motivar a los bateadores de hoy en día yo viví eso en las organizaciones que yo trabajé y ese es el nuevo lenguaje que se está utilizando pero para mí lo más importante es que un instructor de bateo te dé confianza y te lleve al home con una mente positiva que tú lo que tienes que atacar es este picheo en particular y por eso te enseña tanto los números mira este pitcher te tira 50% recta ese es el picheo que tenemos que buscar y que no podemos pelar porque de esa manera es que vamos a ser exitosos así es Omar hablando de coach de hitting coach yo me acuerdo ahora que dice Luis eso cuando tú estabas con Texas me acuerdo una conversión que tú y yo tuvimos ahora que me acabo de acordar de eso que me acuerdo que me decías que te fue muy bien con Rudy Jaramillo o sea que tanto hay bateadores que se adaptan mucho a la manera de enseñar a algunos instructores de bateo como algunas veces no entiendes como un instructor de bateo te está enseñando algo nuevo que es allí el problema para mí el instructor tiene que adaptarse a tu forma de bateo y no tratan de cambiar la forma exactamente ahí está y más en problemas ahí está si ese instructor trabaja con lo que tú tienes se te hace el trabajo mucho más fácil y tú vas con confianza pero si te enseñas a cambiar de la forma del bate las manos o lo que él utilizó entonces allí es donde estamos en problemas ahí es que yo eso es lo que yo siempre busco don Rico no traten de cambiar a un perocero sabes que embrega con lo que él tiene porque si llegó a grandes ligas es porque tiene un talento en algo ahora vamos a trabajar en las otras cosas que son importantes pero si rápido le vas a cambiar su estilo de bateo mira yo batía así porque eso es otra cosa te quieres enseñar como yo batía ¿te entiendes? mira Carlos tú estás diciendo eso yo me acuerdo que cuando yo llegué a Anaheim DJ Johnson que para descanse él era un señor mayor ya y cuando el tiempo me iba bateando en el VIP me dijo tú nunca vas a batear en grandes ligas era mi segundo año de grandes ligas y yo este es mi este es mi este es mi este es el motivador que yo tengo esperanza bueno terminó la temporada y lo votan ¿verdad? y yo tuve el privilegio de tener a Ron Caru de Hiring Coast y Ron Caru me dijo así mira Ron Caru Dios lo guarde ¿verdad? que ese señor o sea fue uno de las personas que que yo más aprendí pero no era por las cosas que él hacía era lo que me decía ¿entiendes? yo tenía no joda yo creo que en los primeros no sé cuántos turnos tuve la oportunidad de tener primera y tercera con un lado y siempre batea para oble play y él me decía mira viejito él me decía viejito mira viejito ¿qué es lo mejor que tú haces? ¿qué es lo mejor que tú haces? bueno batea la bola para el right field entonces ¿por qué carajo tú estabas dando un rolling a acción o un rolling a tercera? si tú no corres trata de darle golpearle la bola y darle al corredor de primera o sea el corredor que entra de primera o trata de un rolling a segunda bájate la carrera ya eso eso te abre la mente ya eso te abre la mente a ti para hacer cosas y ejecutar y eso y eso me gustaba eso de él porque hay otros que las manos que la otra como dice Omar no, adáctate adáctate porque yo yo era muy desordenado en el plato ¿me entiendes? entonces a donde llegaba era el mismo cuento oye que el pie está para el left field y la pelota dale para allá quédate cerradito y a veces yo daba una línea y yo le decía oye me quedé cerradito cuando veía el video la pata estaba todavía en el on-dex por allá ¿tú te imaginas a Rod Garou enseñando la forma de batear como él lo hacía? imagínate los releases que han debido ver en el equipo porque Rod Garou bateaba una forma que tú lo veías la cabeza doblada el batecito nada más como él ahora otra cara de la moneda de los hitting coach porque por ejemplo tuve tuve algunos amigos que estuvieron con los Marlins cuando por ejemplo Barry Bones estuvo de coach de bateo entonces es el otro extremo de que el tipo dice yo le enseño como me dé la gana y no enseño nada y no digo nada yo soy Barry Bones y listo bueno yo no sé como vivieron yo no sé como vivieron esa experiencia pero si yo viví con Barry Bones cuatro años en San Francisco y te digo el tipo es magnífico en bateo o sea la vista que él tiene y la forma que él approach en el home play es clase aparte además que el tipo no le hacía swing a picheo malo tenía un ojo pero un ojo de águila y lo que él enseñaba era simple mira espera tu picheo te lo van a tirar y ese tipo era increíble ese tipo podía recibir cuatro bases por bola en un juego y un picheo que le tiren en la zona detrás el tipo de abajo porque no lo pegaba increíble ese tipo impresionante para mí para mí para mí el bateador más brutal que yo vi jugar en mi tiempo yo nunca he visto un bateador como ese cuando yo jugué con Arizona esos dos años con Arizona yo lo tenía que ver diez veces al año mira ese tipo nos dio a nosotros en esos dos años nos dio como 20 jorrones no le estoy mintiendo pero una cosa que Barry Bones Barry Bones Barry Bones a nosotros de verdad sinceramente que pensaba que yo ha sido yo que le llenó 20 jorrones eso es lo que te falta oye gordito eso es lo que te falta impresionante impresionante Barry Bones pero pero Luis Luis de verdad que yo yo siempre decía que tú tenías que ver el jugador regular entiendes pero Dios sabe todas las cosas mira tienes cinco sentijas Omar y yo no tenemos ninguna bueno no tenemos ninguna nada pero tiene mucho mucho guante de plata mucho guante de oro mucha vaina una cosa recompensa a la otra también más cuántas sortidas de Venezuela cuántos títulos en Venezuela campeonato ganamos gané cuatro como pelotero y uno como manager ahí sí yo gané ocho yo gané ocho y una como dueño también y pelotero también pero ahí sí yo gané Puerto Rico la liga la liga en verdad a mí me gustaba bueno ese año en el 95 bueno qué te puedo decir no vamos a hablar de eso porque también Omar fue bueno Omar tú fuiste yo fui de refuerzo con el Caracas ¿te acuerdas? en el 95 bueno para ustedes tres para ir cerrando ¿quién gana la serie mundial Omar? bueno va a ser una serie muy interesante tú sabes que yo siempre veo los juegos es para ver la táctica de los managers y ahí uno aprende más o menos por qué el tipo hizo este movimiento o no pero hay numeritos que nosotros no tenemos que ellos saben cuando sacan un pitcher contra un bateador que nosotros decimos wow pero lo va a sacar por qué se traba el derecho contra este y es porque ellos tienen esos números con ellos eso es lo que más yo me fijo yo en realidad no soy fanático ni de los Dodgers ni de los Estampa Bay sí tengo amigos en ambos equipos pero sé que la serie mundial es algo del otro mundo y que los movimientos que se hacen van a repercutir directamente en la decisión final del juego yo tampoco soy fanático yo tampoco soy fanático pero van a ganar los Dodgers yo me voy yo me voy con los Dodgers también vimos la experiencia destruir un equipo de Atlanta que estaba en el momento y se notó entiendes la corta experiencia los errores mentales que cometieron en las bases los errores mentales que cuando Sura se fue para el plato sin que el rey pico en la bola en el día de ayer ¿qué ustedes piensan de esa jugada hombre en tercera y segunda la tercera adentro si ore con de tercera ¿qué nos dice Luis? rápido la tercera base no te va si ore segunda te vas y la primera porque estaba jugando atrás te puedes ir también ¿entiendes? es lo primero que nos dicen a nosotros ahí se cortó ahí se la jugaron ahí se la jugaron y querían irse en contacto por eso fue que ocurrió la jugada pero fue un cohete fue un cohete hermano fue un cohete pero tú sabes que cuando tú estás corriendo en contacto no importa que sea un cohete tú estás corriendo con el contacto de la pelota yo creo que esa es la mentalidad de ellos pero mira otra cosa hoy tú sabes que yo tengo el programa de me gustan los deportes y hoy nosotros tiramos desde la cámara de arriba viendo todo ¿sabes? el lead que estaba cogiendo el corredor de la tercera cuando la tercera estaba despegada de la base bien brutal hoy estaba todavía en la tierra nunca tocó el turf ¿sabes? si tú vas a irte en contacto tú tienes que coger un buen lead eso también te va a hacer daño y eso fue lo que ocurrió en esa jugada ahí eso es esto yo me voy con Alana yo me voy con los Dodgers entiendo yo me voy a 6 juegos con los Dodgers entiendo que el equipo de los Dodgers su profundidad de veterano que tiene tiene 18 peloteros hoy yo estuve chequeando analizando los Game Notes tienen 18 peloteros que han jugado en serie mundial acuérdate que ellos llevan los últimos 4 años hasta o 3 veces en serie mundial 18 peloteros Tampa Bay 1 Morton los otros nunca 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 esa experiencia es importante acuérdate que ahora mira la suerte que tiene ese equipo Tampa es que no hay reporteros dentro del clóhado que no hay tú me entiendes que ahora esto es por Zoom tú sabes Omar los chabón que es eso y tú también Luis Sojo esos clóhados como se llenaban después de los juegos esa firma era de bola esa firma era de bate eso que si deja el tique a la familia que hacía un montón de cosas oye ahora tú estás jugando sin tanta presión como antes había ¿entiendes? eso es lo que yo veo yo no sé cómo usted lo vea bueno un dato interesante en esta serie es que los Dodgers el picheo de ellos se basa en la recta ¿verdad? en el picheo de recta y uno de los mejores equipos de bateador de recta en la liga americana es Tampa Bay Tampa Bay eso va a ser una guerra muy difícil de ganar y bueno numeritos como esos van a haber muchos pero yo creo que esto es lo más interesante de toda la serie que los Dodgers vamos a ver si van a retar a los bateadores de Tampa Bay con pura recta yo lo que pido es que Kevchan gane los juegos chamos el tipo se va a volcar eso digo yo aquí va a venir aquí este primer partido para Kevchan es el partido que lo va a poner a él porque el tipo tiene números para el salón de la fama eso no es cierto Leo así es totalmente tiene números para el salón de la fama ¿por qué tú le preguntas a Leo? no no porque Leo porque Leo es tan los números que el tiempo él tiene que darle eso a todos los muchachos a todos los que trabajamos ahí mira pero en los play-offs te lo siento como eres tú Carlos ¿cómo? que en los play-offs parece un gatito ¿quién? 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 no 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 Kevchan una cosa que tienes que hacer con Kevchan no lo dejes tira cinco entradas sácalo la sexta no lo dejes salir porque el problema de él siempre ha sido sexta y sexta y sexta y tú como dirigente ya tienes que utilizar por ahora mismo el pitcher este colorado que tiene un machete de brazos cinco y uno en la temporada regular estuvo starteando y lo pusiste en los play-offs a tirar una entrada o dos entradas y volviéndolo loco y de momento lo trae a relevar y de momento lo pones especial y yo le digo bueno ve acá él no era el tercer starter tuyo déjalo tranquilo algunas veces overmanage ¿entiendes? y le mete y ese tipo es un rookie yo creo que ese es el problema de él que no lo quieren sobre usar por su inexperiencia y porque es muy joven y a lo mejor no ha pichado tan profundo en una temporada como lo han hecho los demás es un muchacho joven que no quieren abusar del brazo de él posible eso sí eso sí Uria qué animal caballo wow ese sí ha sido el caballito de batalla de ella vean que cómo estos tipos están tirando tan duro cuando Uria cuando llegó a grande él no diga así de duro agarró confianza y lo veo como más fuerte oíste el gimnasio como le cayó muy bien sí sí el que está brutal que tira sin hacer esfuerzo el graterón ese ahí no señor no y el otro y Walker Bueller tú no viste Walker Bueller el tipo está aquí el tipo sin hacer esfuerzo y hace como como si fuera una práctica porque porque él le da el tapa al guante o sea él hace así vamos o sea como si estuviera calentando y de pronto 99 ahora yo te digo ese graterón ese graterón con el swing que yo tenía más lento que el caballo 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 este de Sargento García de Troya que coño papá mire ese era bueno menos mal porque ahí si es verdad que yo no me hubiera gustado en esta época si al 92 ya la línea que había de Garmartínez entonces yo estaba bien Omar porque yo di líneas que joden para el refil para la tribuna duro eso lo hacía todo de propósito Omar te acabó mucho juego te acabó con tu juego wow tú sabes que hoy en día le hacen el shift a los bateadores de derecho cuando venía a batear se lo tenían todo para allá al refil para los fanáticos le ponía un pelotero allá en los fanáticos el refil mejor en el bullpen de verdad los bullpen que estaban en la batida oye ¿sabes quién tenemos que traer un día a Sandy a los mal oíste a Sandy a Sandy a Sandy a Sandy a Sandy a los mal para que la entreviste seguro 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 vamos a traer a Sandy que tiene un excelente trabajo y por ahí mucha gente inclusive lo está diciendo de que necesita votos hasta para el manager del año eh sí pero yo creo sí sí pero su trabajo ya 29 27 y 13 13 y fue cuando perdieron esos 7 juegos ¿te acuerdas? que de esos 7 hubieran ganado 3 o 4 hubiera sido se mete sí 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 ya tú sabes pero con él con él poder estar aquí esta noche de hoy poder compartir con ustedes escuchar las anécdotas del caballete Luis Ojo mira mira yo creo que este sur no se acaba no bueno yo te estoy hecho de ti lo que pasa es que ustedes están hablando yo se los dejo a ustedes yo tengo que viajar yo tengo que viajar para Dominicana bueno nosotros bueno vamos a vamos a dejar Luis de verdad muchísima suerte en Dominicana con los Tigres de Licey bueno mi gente yo me tengo que ir a dormir de verdad gracias a todos los socios por conectarse Omar Mike un abrazo Carlito te quiero igual papá cuídense mi gente y vamos a estar pendientes de estos chapos que coño yo hablo que hoy me gusta así es bueno a todos los socios bendiciones chao 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 vaya Carlos yo me lo bendiga papá cuídate papi te guste chao 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 chao